de la Federación Latinoamericana de Seguridad, ALAS. Retornamos acá en vivo y en directo desde la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá. A esta hora nos acompaña un invitado muy especial, se trata del señor Lenin García, de la empresa PositionLogic. Lenin, muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión. Santiago, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, para iniciar esta entrevista quiero que por favor nos cuentes a todas las personas que siguen a esta hora la señal. ¿A qué se dedica PositionLogic? Cuéntanos un poco acerca de tu compañía. Ok, perfecto. PositionLogic es una compañía enfocada sobre soluciones de rastreo, no solamente vehicular, sino cualquier foco o mercado en que nuestros clientes quieran atender soluciones, pueden rastrear desde una mascota hasta un avión. Entonces nosotros estamos más enfocados sobre el software, ok, y ofrecemos la oportunidad a nuevos empresarios que quieran iniciar su operación, o empresarios que ya están sobre la plataforma, mejorar su evolución de tecnología. Una plataforma que le permite a todos y cada uno de ellos obtener todas las tecnologías de rastreo con diferentes opciones del mercado. Somos una marca blanca, hoy por hoy con una presencia de alrededor de 50 países, una plataforma con 5 idiomas, entonces, y muy versátil. Bien, entrando en el tema del balance, ¿cómo ha sido este año 2013 para ustedes acá en el mercado colombiano específicamente? Y también, ¿cuáles son esas perspectivas, esos objetivos que se han trazado para futuro? Bien Santiago, este 2013 ha sido un año maravilloso para nosotros. Nosotros en Posicionology hemos puesto unas metas en el mercado colombiano y estamos muy contentos con lo que hemos recibido hasta el momento. No solamente en Colombia, hemos tenido un crecimiento, por ello, por segundo año consecutivo, hemos recibido la acreditación de la revista IN500 en Washington. Nuestro CEO recibe esta acreditación. Y para comentarte un poco, lo que hace es destacar las 500 empresas de rastreo, no solamente rastreo, las 500 empresas de los Estados Unidos de mayor crecimiento y somos los únicos que estamos en el gremio de rastreo. Entonces, esto nos hace sentir muy orgullosos y el crecimiento no solamente ha sido en Colombia, el crecimiento ha sido a nivel mundial. Perfecto. También quiero que nos hables un poco de la importancia de participar en un evento como esta Feria Internacional de Seguridad acá en Bogotá, porque es importante tener presencia aquí y visitar la feria para ustedes. Sí, definitivamente es importantísimo. Siempre estamos muy pendientes de estos eventos y es la segunda vez que estamos en la Feria de Bogotá. Hemos recibido unos leads importantísimos y hemos afianzado nuestras relaciones comerciales con nuestros partners. Entonces, estos tres días han sido un trabajo muy arduo. Esperamos seguir con esta sinergia. Entonces, la importancia sin lugar a dudas es siempre darnos a conocer, siempre mostrar nuestros productos, los valores diferenciales y las mejores relaciones con nuestros probadores y nuestros clientes. Ahora hablando en materia de los segmentos más importantes, esos verticales, esos focos de mercado más importantes para PositionLogic, ¿cuáles podrías mencionar o cuáles podrían destacar como los más importantes o que tienen mejores perspectivas a futuro? Bueno, la verdad nosotros no catalogamos. Nosotros tenemos un abanico muy amplio y nuestros clientes por ello nos han dado su respaldo. Como te decía al inicio, nuestros clientes pueden desde una mascota hasta un avión utilizando diferentes tecnologías. Siempre enfocamos a nuestros clientes a que busquen ideas innovadoras, ideas que puedan llevarlos a volverse diferenciales y PositionLogic les brinda realmente esa oportunidad. Si la plataforma no lo tiene, digámoslo de esta forma, estamos en la capacidad de desarrollarlos. Entonces, un foco como tal sería, en el buen sentido de la palabra, discriminar a los otros. Pienso que estamos en la capacidad de poderlos ayudar a cada uno de ellos con cada una de las soluciones que tienen. Perfecto, Lenín. Para contar con la entrevista, quiero que también nos hables un poco de esas tecnologías, de esas nuevas innovaciones que tienen ustedes para ofrecer al mercado o que pretenden de alguna manera introducir a Colombia y en general a la región que ustedes tienen. Bueno, algo que es bastante innovador en las plataformas de PositionLogic es la facilidad con que los clientes pueden interactuar con su plataforma. Que no solamente lo hacen desde un solo punto fijo, sino que lo pueden hacer desde cualquier parte. Las cartografías en 3D, los rastreos en vivo, el Vue Hard Messenger que les permite poder interactuar con el equipo. Entonces, pienso que eso es lo que está llegando ahora para los próximos meses con una integración que acabamos de obtener con Record Wilders, una de las compañías más grandes de telecomunicación en los Estados Unidos. Esta plataforma no solamente va a tener el rastreo, sino también la oportunidad de tener la data. O sea, la transmisión de las unidades y poder también controlar esta transmisión a través de un software especial. Entonces, yo pienso que eso es lo más innovador que viene para nuestros clientes actuales y los nuevos, claro está. Perfecto. Para ir cerrando esta entrevista, quiero también que nos hables un poco acerca de las recomendaciones que podrías hacer para que los usuarios de la plataforma de PositionLogic obtengan mejores resultados en materia de seguridad y en este caso del tema del rastreo. Ok. Una de las recomendaciones más grandes que nosotros hacemos con nuestros clientes es no dejar de actualizarse. Nosotros constantemente estamos emitiendo seminarios, charlas y un soporte 724 que obtenemos para todos nuestros clientes. Entonces, el éxito de un buen desarrollo de la plataforma es estar ahí, estar actualizándose constantemente con nuestros seminarios, con nuestros account managers. Todas las tecnologías de rastreo llegan a los Estados Unidos y por ende nosotros lo que hacemos es canalizarlo a través de nuestros clientes para que cada uno de ellos lo pueda en función al final del día en cada uno de esos países. El éxito es no deje de estarse actualizando. Perfecto, Leidy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, Santiago. Por haber estado aquí con nosotros esta tarde. A ustedes, amigos, que nos siguen a través del portal de ventas de seguridad y de ALAS. Los esperamos en un momento para tener otro invitado muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los últimos 10 años, ALAS ha certificado a más de 6.000 profesionales de seguridad electrónica en toda América Latina. Hágase más profesional con los cursos de seguridad electrónica de la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS.